¿Por qué hay un libro en el suelo? Oye ese es mi libro. Cómprate otro. Pero es mi libro de verdad, puedes escribir unos nombres y las personas que escribiste sus nombres mueren en ataque del corazón. Ah bueno. Claro que sí, pero no tenés un lápiz para escribir. Listo. ¿Pero cómo escribiste si no tenés un lápiz? No sé XD. ¿Y qué nombre escribiste? El tonto. ¿Qué tonto? Ja 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 ja. Ahora quiero escribir otra vez. Listo. ¿Y qué escribí? Marco 173.